Y vamos a comenzar estas noticias hablando de Mile y su concierto y es que oficialmente salió el trailer y pues me hicieron las agarresen porque durante este muchas personas notaron que en una transición sale Apple. Y pues ¿por qué piensan esto? Básicamente porque incluso su fanbase oficial mencionó que ese rostro se les hacía conocido porque es parte de los trailers de Kim Bush. Por lo cual todos los fans notaron que de un tiempo para acá ha puesto super ausente en redes sociales pero no lo está cuando se trata de Mile y su concierto. Y si mis diarias porque él es el mayor fan de su bro y pues muchas personas notaron que él ha sido el máximo apoyo que ha tenido Mile en cuanto a la promoción. Él ocupa todas las redes sociales para impulsar el concierto. Además de esto muchas personas notaron que en el trailer oficial se etiquetó a Jess, Pond y Apo. Por lo cual es obvio que en el concierto vamos a ver a Mile y Apo juntos. Además de Pond y Jess que también tienen este lado musical. Porque si mis cielas se nos viene un gran concierto en junio. Ahora vamos a hablar de Nani y este triste comunicado. Y es que mis cielas ustedes saben que él está filmando Free Enemy su serie junto a Skye. Por lo cual todos los fans se sintieron super sorprendidos por el hecho de que al parecer él tuvo un accidente. De hecho lo confirmó la propia empresa que tuvo un accidente laboral durante la filmación. En donde él se rompió las cejas y se fracturó la nariz. A pesar de la gravedad de las heridas. Él rápidamente fue llevado al hospital para que lo operaran de emergencia. Y sí, va a tener una recuperación a partir del día de hoy ambulatoria en su casa. Por lo cual se cancelaron absolutamente todas sus actividades. La gente no entendió por qué Nani tuvo unas heridas tan graves. Se supone que su serie no posee escenas de acción. Por lo cual es algo que el tiempo lo responderá. Pero sin duda les informaremos todo lo que se dé al respecto. Ahora vamos a hablar de John Doong. Y es que ustedes recuerdan esta publicación de John ayer diciendo. Si no sabes coquetear entonces no pienses que vamos a cambiar de John Doong a Doon Young. Y pues ante su reclamo quiero decirles que el día de hoy. Doon el Sugar Daddy decidió estar con John. Y pues lógicamente mis cielas desde la mañana estuvieron juntos arreglándose. Incluso hicieron varios trends que publicaron en sus respectivas redes sociales. El que más llamó la atención fue el publicado por Doong. En donde pues hicieron este challenge. En donde se chocaron pues las cabecillas. Y pues es algo que incluso John dijo que le dolió mucho. Y Doong lo corroboró. Dijo que debió dolerle mucho. ¿Por qué llama la atención esto? Básicamente recordó cuando John se rompió la cabeza. Y Doong fue el que lo cuidó. Y pues así estuvo el detrás de Sena mis cielas. Porque estos no conocen el distanciamiento social. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Four Minutes. Y es que mis cielas justamente luego de ver que las grabaciones van viento en popa. Ellos generalmente filman los fines de semana. Y algunos días entre semana. Pues quiero decirles que muchas personas han seguido haciendo teorías. Sobre si esta serie es dramática. Si es romántica. Si es divertida. Y pues que creen. Pizamon publicó esto diciendo que ella quería darle un giro a la trama. Para hacer una comedia romántica. Algo por lo que Jess le respondía. Yo soy una persona divertida. Tómame en cuenta. Y pues Amon le respondió. Que cuatro minutos es graciosa. Es divertida. Y dijo los personajes principales se ríen durante toda la historia. Por lo cual toda la gente se quedó extremadamente confusa. Principalmente porque esperaban que Four Minutes tuviera esta trama dramática. Pero al parecer Pizamon cambió ya el guión. Por lo cual muchas personas se sienten muy emocionadas. Además por el lado de la pareja principal. Bible y Jess. Hay que decir que Bible. El fiel fanático para comentarle las cosas a Jess. Incluso lo que publicó hoy. Referente al concierto. Confirmando que él va a ser parte de este. Y pues ahí estaba Bible. Diciéndole que lucía muy bien. Y pues luce muy bien. Porque muchas personas sienten que si Mile va a ir con Apo. Pues Bible va a ir por Jess. Cosas clowns para gente clown. Así que siempre juntos. Nunca ir juntos. Ahora vamos a hablar de Junior y Fluke. Porque ellos tuvieron un fan meeting. En donde Misielas. Aparte de ver como Fluke. Le estaba diciendo si le gustaría ir a la región norte. Y Junior decía que le gustaba esa gente. Y pues justamente era para invitarlo a su casa. Porque si Misielas. Este hombre aprovecha todas sus oportunidades. Pues quiero decirles que no fue todo. De hecho Fluke. Cuando le dijeron que exprese su amor. Sin decir la palabra amor. Él dijo. Realmente no te he dicho. Pero tus ojos, tu nariz y tu boca son hermosos. Y solamente existe un espacio en mi corazón para ellos. Gracias por estar conmigo. Si Misielas. Porque Fluke. El romántico. Pero quizá el más romántico aquí fue Junior. Quien aprovechó la situación para decirle. ¿Sabes lo que es el amor? ¿Sabes lo que es amar? Porque yo lo reconozco completamente. Con una persona con tu cara. Si Misielas. Él le dijo que lo amaba. Y pues ¿cuántos amaban estos dos? Lo suficiente para verlos ahí bailando. Pero de esta manera. Era porque esos tenían muchas ganas de toquetearse. Y pues ¿qué decir? De las abrazadas que se dieron durante todo el concierto. Hay que decir que ellos ya expresaron previamente en un en vivo. Que quieren seguir juntos como una pareja. Que no les importa si les dan trabajo o no. Porque ellos van a seguir juntos. Cosas felices que nos hacen más felices a los fans. Así que siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Bride y Jeff. Los comediantes del concierto de Kingdoms. Y es que Misielas Agarres en el día de hoy se llevó a la conferencia de prensa. En donde aparte de tomarse fotillos. Pues por el lado de Pitoy. Él estaba diciendo que estaba muy emocionado por compartir escenario con estos artistas. Y pues Bride cuando lo escuchó dijo. Realmente me gusta a él. Es la única persona con la que yo puedo hablar. Porque el resto. Es decir Jeff y Non Tanon. Nunca me dejan hablar. Porque tienen la lengua muy rápida. Si Misielas. Él espolió que Jeff y Non Tanon se pasan hablando hasta por los codos. Y pues no fue lo único que dijo. Cuando le preguntaron cuál iba a ser su vibe en el concierto. Él dijo definitivamente será Cloud o Nube. ¿Y por qué? Porque él decía que significaba que todos pueden ir flotando al concierto con él. Porque si Misielas Bride el comediante. Además de esto se les preguntó. Qué sorpresas habrán en el concierto. Y Jeff dijo que Bride bailará. Por lo cual Bride y Non Tanon. Mencionaron que Jeff se sacará la camisa en todos los conciertos. Para poder entretener a los fans. Y pues ustedes pensarán que es mentira. Pero no. Porque cuando se sentaron y hablaron. Jeff mencionó que los cuatro van a bailar este challenge. Llamado Hit Me Up. Y pues muchas personas mencionaron que Bride y Jeff poseen la misma neurona de la diversión. Fueron súper divertidos. Y pues qué decir. Estaban con cero distanciamiento social. Así que nosotros podemos decir con estos dos. Que definitivamente no nos vamos a perder ese concierto. Ahora vamos a hablar de William e Is. Y es que Misielas haga recépto. Porque aparte de la entrevista que tuvo William. En donde se le preguntó si él era Praeuk. O el personaje principal. O el top. Pues él sin tampoco alguno dijo que cuando comenzaron recién a vincularse. Tanto Is como él. Siempre discutían quién iba a ser el Praeuk el top. Por lo cual dijo. Siempre luchamos porque Is quería ser el top sí por sí. Sin embargo él esclareció esto diciendo que en la serie. Esto va a ser William Is. Él ya lo confirmó. Y por lo cual él dijo. Quizá ustedes vean a Is musculoso. Todo rudo. Pero él tiene un lado femenino. Un lado dulce. Que quizá no lo muestra a todos. Pero lo tiene. Pobre William Is. Hay que decir que sí. En el concierto anterior. Los vimos yéndose así de cita. Pues muchas personas con la publicación de Is. Comenzaron a especular que quizá se fue a comer con William. Y eso se corroboró por los propios fans. Quienes se los encontraron ese mismo día. Comiendo en un restaurante. ¿Por qué llama la atención esto? Porque en el evento de CIEP Cinema. Aparte de que Is se quitó su cardigan. Solamente para dárselo a William. Y lo use durante todo el evento. Pues muchas personas notaron que al final Is. Pareció como que se estaba yendo. Pero de ninguna manera lo estaba haciendo. Y es que los fans se los encontraron a los dos. A William e Is. En plena noche. Yéndose al cine. Dijo ellos vieron dos películas. Es decir dos por dos. Y pues todo el tiempo se pasaron juntos. Y la gente se sorprendió. Principalmente porque ya era la madrugada. Y ellos se fueron a ver una película. Como lo saben los fans. Principalmente porque al final del evento. William estaba esperando por Is para irse juntos. Además de que la gente los captó. También yendo en el cine. Y pues eso ha traído a colación. El hecho de que tanto Is como William. Están juntos desde el 2023. Incluso Is ya conoce al hijo de William. Este chihuahua. Por lo cual muchas personas piensan. Que este vínculo promete. Promete. Así que siempre juntos. Nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Mark. Con su pareja Om. Y pues agárrense. Porque en la transmisión del GMMTV Part 2. Aparte de notar que esta pareja llevó collares a juego. Porque esos son privilegios. Pues quiero decirles. Que aquí se le preguntó a Om. ¿Quién es la persona más guapa de GMMTV? ¿Y por qué Mark Pakin? Y Om dijo que efectivamente así es. Que para él la persona más guapa es Mark Pakin. Porque mis cielas. Este hombre no le tiene miedo al éxito. Pero por encima de todo. Las miradas nunca nos mintieron. Y cuando les hicieron este challenge. Mark no le pudo sostener la mirada a Om. Y es algo que ha recordado. Que esto ha sucedido a lo largo del tiempo. Además de que cuando él hizo un en vivo. Se le preguntó dónde estaba Om. Y él mencionó que estos días él está súper ocupado. Filmando series. Por lo cual está relativamente cansado. Necesita descansar y dormir. Y por lo mismo le pidió a los fans. Que cuando él haga en vivos muy noche o en la madrugada. Eviten etiquetar a Om. Para dejarlo descansar. Y pues no preocupar. Lo cual muchas personas mencionaron. La habilidad de Mark. Para saber todo lo que hace Om. Así que nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca en juntos. Ahora vamos a hablar de My Standing. Porque se convirtió en uno de los dramas. Más vistos en la plataforma Ikichi. Además ellos dos. Van a estar dentro de las portadas. De la revista china. Mampe Arlix. Y pues sí mis cielos. Esto nos tiene súper emocionados. Hay que decir que durante el en vivo. Que ellos hicieron. Boom. Es por lo que va a haber un enví. De la serie. Algo por lo que Ab. Lo quiso callar. Pero ya era muy tarde. Ya sabemos que va a haber un enví. Y es algo que nos interesa a todas. Además de esto. Ellos contaron la anécdota. De cuando estaban haciendo la escena del accidente. Pues ellos realmente parece ser. Que si tuvieron un accidente. Dijo cuando él estaba girando en la moto. Realmente parecía un gecko. Yo pensé que se iba de verdad a caer. Y pues sí. Él mencionó que Ab lo fue a atrapar. Porque justamente parecía. Que iba a tener un accidente de verdad. Esto trajo a colación. El poder del vínculo. De la confianza. Y lo importante que es. Y justamente por eso. Boom. Tuvo unas lindas palabras para expresar. Básicamente él dijo. No te preocupes. Para ser cercanos. Nosotros ya lo somos. Porque para ser cercanos. Necesitamos estar ahí. Con el otro. Cuando se caen. Para poder levantarlos. Y continuar. Dijo. Es inevitable reírnos. Mientras nos caemos. Pero eso no significa. Que el poder de esa relación. De confianza. No se fortalezca. Él dijo. Porque en el fondo. Sabemos que esa persona. Que te va y te atrapa. Siempre va a estar ahí. Para ayudarte. A levantarte. Cuando te caes. Y pues mis cielas. Con sus palabras. Muchas personas han mencionado. Esta influencia tan positiva. Que ha sido la llegada de Boom. A la vida de App. Por lo cual nosotros podemos decir. Siempre juntos. Nunca y juntos.